Aquí haciendo el vídeo culiado de nuevo porque fallé en unas cuantas huellas por la re chucha maire Bueno, video culiado lo he hecho como tres veces, pero aquí vamos Bueno, vamos a aprender a actualizar a la versión 0.8, ¿cierto? Con el mapa Hancock, Sanco, todas las huellas raras que se le ocurre con la chucha ¿Qué trae nuevo? No sé, ahí ustedes saben qué hueá trae Yo les voy a enseñar actualizando Ya, vamos Primero, lo que vamos a hacer cabro es abrir el PUBG Lo abrimos Así es, lo vamos a abrir Apenas salga la intro, ¿cierto? de Tencent Quiero que apreten esta casilla que está acá al fondo Al lado inferior derecho que dice Exit Para que nos mande al menú del emular Eso lo vamos a hacer ahora Lo vamos a hacer apenas cargue la hueá así Y esperábamos nomás, la hueá así está morando en el port Y aquí sale Aquí apretamos dos veces y nos envía esto, ¿cierto? Aquí en esto apretamos F9 Y nos envía este otro menú, ¿cierto? con más cosas Nos vamos aquí al buscador Y aquí se nos abre, ¿cierto? como podemos pegar un link o escribir Así que vamos al primer link que les voy a dejar en la descripción Que sería el de la actualización Lo copiamos y lo pegamos aquí Seguida de eso, nos abrirá esta página Y le damos a última versión Y a descargar Yo no lo voy a descargar porque como dice el dicho ¿Para qué lo voy a descargar si ya lo tengo? ¿Ah? Una hueá sierra Bueno, y ahí como en el celular Les va a salir una flechita acá y descargando Una vez descargado la actualización Lo que vamos a hacer es ir a este otro link Que les voy a dejar también en la descripción Y hacemos lo mismo Copiar, pegar Pegamos Y este es el programa Es el CYBER O CYBER como le digan Lo descargamos, última versión Y le damos a descargar Y lo voy a descargar para ver cómo funciona Vemos que ahí está descargando ya ¿Cierto? Descargando, esperábamos nomás Este se demora poco El otro, la actualización pesa como un GB 50 MB más o menos Y eso, por eso se le puede durar No sé, 40 minutos Bueno, aquí está descargado este Y lo abrimos Inmediatamente lo abrimos Ahí a ustedes les va a abrir el tiro A mí no los abre el tiro porque ya lo tengo Y lo abrimos Enseguida les va a salir este menú amigos Este menú de acá Quiero que vayan a download Aquí mismo Y aquí les va a salir Les va a salir la actualización de ustedes La que descargaron Por cierto De la 0.8 Y quiero que hagan lo siguiente A ustedes Les va a salir Aquí me van a perdonar Pero no tengo Cómo les va a salir exacto A ustedes Ah, tienen que hacer esto Primero que nada En la actualización Les mantiene apretado el click Izquierdo Y lo sueltan Y le abren este menú Le dan a rename Y esto es para cambiar el nombre A ustedes les va a salir Punto Y una hueá extraña Como Zetepang No me acuerdo cómo era la hueá Pero les va a salir una hueá así Extraña Ustedes lo que tienen que hacer es Cambiarle el nombre A donde está el punto Usted le pone el zip Y le dan ok Y les va a quedar así Con esa imagen Del zip Una vez hecho eso Le dan click izquierdo Y le dan a ok Tal cual Y esperan ahí a que les traiga Una vez les traiga Extraiga la hueá A ustedes les va a aparecer esto Con.tencent.apk Lo abrimos Y le dan a instalar 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 Lo instalado Aquí no lo abran Porque si lo abren Les va a dar error Tienen que ir a Colocar don Una vez hecho eso Les va a aparecer Esta carpeta android Que dice acá Ustedes tienen que hacer lo siguiente Lo mismo Click izquierdo Mantenemos Soltamos Y le damos aquí a Move Move Ahí Pum Y aquí La primera casilla Esta que dice Paste on correct window Y lo pegamos Acá Donde está este cero Un cero Una u Una hueá extraña Y le damos a I Se nos abre esto Y le damos acá abajo Ok Y esperamos Y esperamos Y esperamos Y ahí está listo Una vez Hecho eso Ya estamos Ready Estamos listos Para jugar Con Chesumare Y Bueno Lo siguiente ya sería Abrir el juego Recuerden Seguir todos los pasos Cabros Porque Si no Pueden morir No mentira Bueno gente Aquí como ven Ya abrió Un juego Cierto Ya se puede ver El mapa Toda la mueva rara Aquí arribita Versión 0.8.0 Totula De gato Toda la mueva Eh Video culiado Como les digo Lo hice como Tres veces No me preguntan Por qué Pero me equivocan En varias juegas Y lo hice Una y otra Y otra vez La chucha Aquí emulador detectado Chetumare Aquí estamos Cabros Se logró Demoró Pero se logró A más de alguien Le puede servir esto Vamos a ir a corroborar Ahí sale Santo Tienen que descargar El mapita Ahí Ok Ahí empieza a descargar Lo que podemos mirar Y eso fue Cabros Suscríbanse Denle like Suscríbanse de nuevo Y denle like De nuevo Y suscríbanse de nuevo Y denle like De nuevo Muchas gracias Cabros Que Dios los bendiga Caso cerrado